Bienvenidos a su programa gigantes de la música, bueno pues no es la excepción el día de hoy, hoy tengo conmigo un gran gigante de la música, un gran amigo, un gran hermano Ramón Maldonado que me hizo el favor de venir aquí a su casa y es primera vez que grabamos precisamente aquí en casa, así es de que bienvenido, ahí está tu casa, un placer tenerte conmigo, un honor, un gusto, sabes que te estimo, sabes que eres una persona especial al igual que todos los que han estado en el programa y pues qué gusto de tenerte en nuestra casa, de que te hayas animado a venir aquí y pues ya sabes la temática del programa, vas a tener que platicarnos desde lo que más recuerdes de tu infancia hasta el presente, así es de que si tú estás listo, estamos listos y tú dices cuándo nos empezamos. Yo creo que se debería llamar el confesionario. Sí, ¿verdad? A lo mejor se lo cambiamos, no es el confesionario. Pues chavita, muchas gracias por la invitación, tú sabes que te aprecio mucho desde toda la vida, desde que nos conocimos en Beckerfield y seguimos después por acá en Nauta, Radio Tiro y pues toda la historia de muchos años de conocernos y gracias a Dios siempre que nos vemos y nos hablamos, nos platicamos bien a gusto, hay una gran comunión. Bueno, entonces muchísimas gracias chavita, yo te aprecio mucho y te agradezco. Entonces pues hoy vamos a platicar de lo que tú me digas, de lo que yo no acuerde, claro que sí, con mucho gusto lo voy a hacer. Antes de que se me olvide, quiero agradecerte que estoy estrenando chamarra gracias a ti, pero este regalo es por parte de una persona muy especial también para ti y para el grupo, ¿no? Sí, claro que sí, de nuestro amigo Adrián, por allá de Wisconsin, hace poco tuvimos su cumpleaños y fíjate que nos había contratado antes de la pandemia, dos años, cuando empezó la pandemia pues ya no pudimos hacer la fecha y la fue cambiando y al final sí logramos estar ahí, pero nos trató increíble, me regaló esta chamarra, le regaló chamarra a muchachos, yo le mandé a hacer la tuya y no me la quiso cobrar. Así es de que tú, muchas gracias. Te agradecemos, Adrián, chavita, te da las gracias y yo también. Claro que sí, bueno, vamos a empezar, empecemos con tu infancia, ¿dónde naciste? Fíjate chavita que yo siempre pensé que nací en el Tecolote, Guanajuato, y me doy cuenta que no. ¿Dónde naciste? Nací en León. Mira, van a decir los de Tecolote que estoy mintiendo, pero no, o sea, me platican que yo nací en León, en el Hospital de León, ya, después me trajeron a, ya me registraron en Jalpa de Cánovas, este, y ya, pues en el Tecolote y viví, pues desde toda mi infancia. Yo nací allá, me doy cuenta que nací allá, pero en realidad, pues este, viví siempre, vivimos ahí, en el público, en el ranchito del Tecolote, ahora ya es una población ya, ya, ya bastante, bastante, bastante cremosita. Perfecto. ¿Tus papás quiénes, quiénes son o quiénes fueron tus papás? Bueno, ya no los tengo, este, mi papá Francisco, Francisco Maldonado, mi mamá Demesia Pacheco, este, mi papá, eh, fue mariachi, era mariachi, le gustaba, le gustaba cantar mucho, cantaba muy bonito, tocaba la vingüela en grupos de mariachis, y mi mamá era madre de casa, este, eh, y, pues, eh, de ella no hay mucho que decir más que era, era la que se, la que se estaba ahí en la casa con nosotros. ¿Hermanos cuantos? Fíjate, nada más, eh, vivimos nada más dos, mi hermano, que es mayor que yo, eh, y yo, este, y creo que hubo otros cuatro, parecieron otros cuatro, pero, pues, murieron, no sé si al, al, antes de nacer, ayer yo, yo me acuerdo que, eh, el papá platicó una vez de lo que yo me acuerdo, llegó ahí, este, llegó a la casa y, 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 y dijo, pues tu mamá está en el hospital, y, este, eh, nació un niño, y creo que se llamaba, creo que había puesto Francisco al niño, este, llegó bien contento, no, pues sí, nació un niño, y al otro día, no, es que se murió el niño, Entonces, yo ni siquiera lo conocí. ¿Entonces solo dos hermanos? No, no dos hermanos somos. ¿Y él también es músico o solo? ¿Cómo viste el músico? No, él no es músico. Sí le gusta cantar, lo he escuchado cantar. Pero no, él se dedica a la agricultura, él su pasión a la agricultura. Yo fui el que sí, sí me dediqué siempre. Me gustó mucho la música desde que... Yo me acuerdo una vez que... El primer recuerdo que tengo fui a la doctrina. Y me acuerdo que esa que pediste a uno y me dijo Oye, cantas bien bonito. Y cuando empezamos a cantar... Me acuerdo de eso. Después ya... Después este... Cuando este... Yo cuidaba el maíz, no sé si tú lo has hecho este... Para que no se lo pongan los pájaros. El maíz, el trigo. El maíz, el trigo. Pues cuando yo este... Cuando yo lo cuidaba, siempre me imaginaba. Hay unos tapancos donde te paras para tronar el chicote, ¿no? Este... Y yo agarraba el palito del chicote. Lo agarraba como si fuera el micrófono y el público era todo el trigo. Todo el sargo. Pues no creo que tendrían más público que eso. Para que vaya montororote de cantas, ¿no? Me imaginas. Y fíjate. Y me encantaba cantar este... Así en el mismo. O sea... Y agarraba abierta. Sí, sí, sí. ¿Y te acuerdas que cantabas? ¿Qué canción es la que cantabas? Sí, mira. Mi ídolo... Mi ídolo entonces es Rigotovar. Cantaba de Rigotovar. Cantaba de... 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 De los Ángeles Negros. De todos los grupos. De los Terricolas. De los Fredis. De... De todo lo que yo escuchaba en la radio. Uh-huh. Eh... Cantaba eso. Después... Este... Fíjate que después... Como mis ídolos, como más para... De ahí te vas a montando a... Es como una escuela, ¿no? O sea, vas a estar agarrando tus... Pues este... Tus maestros. Claro. Te vas a aprender un poco de aquí, un poco de ahí. Pero... Yo creo que el mayor maestro que yo consideré en las grabaciones... Quería yo siempre... Cantar así... Camilo Sexto. ¡Wow! Pero pues claro, mi voz no es profunda ni así. Uh-huh. Pero... Pero este... Sí los puedo cantar. O sea, a mi tono los puedo cantar, puedo hacerlo. Y... Y yo a él, para mí... Eh... Ese fue un mejor cantante. Mejor maestro que yo... Eh... Hubiera... Eh... Aprendido... De hecho posible así... Si le aprendes un poquito a la... A la... A la técnica un poquito, ¿no? Entonces, este... Eso sé... Pero... Eh... Esos eran mis ídolos, pero... Ya después cuando yo empecé en el grupo... Ahí en México, pues este... Inclusive hasta me decían a veces... Me decían Rigo, porque... Me gustaba cantar de Rigo y trataba de imitarlas. Uh-huh. Entonces, este... Pues sí, cuando empiezan a cantar cartas de imitar... De imitar, este... Ya después... Ya después a ver, hasta es complicado sacar tu propia voz hasta... Ya te vas escuchando, te vas escuchando, te vas conociendo, ¿no? Pero... Te fuiste muy rápido. Ajá, me fuiste muy rápido. Ajá, me fuiste muy rápido. Sí, sí, sí. Porque yo quiero saber... Antes de que llegáramos a eso... Uh-huh. Tu papá me dice que era mariachi. ¿Pero solo era mariachi o trabajaba en algo? No, trabajaba en el campo. En el campo. En el campo. Trabajaba... Trabajaba en el campo. Tenía su tierrita y... Y, este... Sembraba. Y, este... Los fines de semana se iba... Se iba... Se iba en algún lado. Este... Se iba el sábado. Y, este... Era el sábado, domingo y... Y, cuando ya a veces se regresaba, le decía, pues... Nos fue bien. Si le... Si le iba bien, pues ya venía y... Y ya traía su... 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 Pedacito de carne. Para... Para... Para almorzar. Para... Y, este... Y, este... Y, este... No estuvo muy bien. Pero, pues ahí... Ahí salió algo. Entonces, todavía estuvo un poquito difícil. Mira... Yo siempre... Mi... Mi familia... Yo no sufrí... Eh... Digamos que... Yo nunca me quedé con ganas de comer. Ajá. Qué bueno. Gracias a Dios. Yo no... Yo no... Yo no recuerdo que haya tenido ganas de comer algo y no lo había comido. O sea... Frijolitos, papitas, lo que había, ¿no? Huevito. Este... Pero... O sea... Porque mi papá... Ya cuando... Él dice... Ya cuando yo empecé a... 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 A tocar... La música... Me quitó el hambre. Ajá. Pero antes... Dice que antes de eso... No había trabajo. Dice... No, ya... Te salías... Este... Te parabas en la... En... Allí en... En las esquinas de... Había una esquinita donde se paraban la gente a ver quién venía a contratarlo si no había trabajado. Wow. Entonces este... Cuando empezó desde... Cuando por fin este... Empecé yo... Me empecé a... A enseñar a tocar y... Y a... Entonces pues siempre tenía... Tenía buena aceptación con los grupos de parejas. Qué bueno. Bueno... Tu hermano también... Este... Dices que no se dedicó a la música. Entonces... ¿Cómo llegó la música a ti? Pero antes de que me digas cómo llegó la música a ti... Me dijiste que te acordabas de la canción que cantabas ahí ante tu público tan extenso que tenías. Ajá. Sí. Y que seguro... Si lo hacías bien o lo hacías mal... No te reclamaban al menos, ¿no? No, no, no. No. Para nada. ¿Qué canción era? Y si nos puedes cantar un pedacito. Un pedacito... Pues mira... Me acuerdo mucho de... 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 Conseguir más soluciones Una lángua luz Entre la oscuridad Hermosa canción Me acuerdo mucho de esa canción Qué hermosos temas tuvo Rigo también, ¿verdad? Sí, sí, sí Y muy idolazo, idolazo en toda la extensión de la palabra Fíjate que yo tengo muy buenos recuerdos con Rigo Pero el más bonito de todos Llegó un día a visitarme a la radio Y no sé si te acuerdas cuando se desintegró el grupo Alfa Que varios de los integrantes del grupo Alfa Se fueron con Rigo a tomar Entonces tenía mucho que no los miraba los muchachos también Entonces cuando me mira el baterista Me dice, chavita, qué onda carnal, ¿cómo estás? Y viene y me saluda muy efusivamente Pero se le olvida que traía Rigo del brazo Entonces Rigo suelta Y Rigo se estrella contra la pared Y dos cosas Cuando se estrella Rigo contra la pared Conteamos los dos Y Rigo, lo siento, se me olvidó que te traía del brazo Le dice él Y le dice, no, no te preocupes Y le digo yo Rigo, yo siempre creí que no mal decías De cuento que no mirabas Le digo, pero para darte el trancaso que te diste Tienes que no ver Y me pone la mano así Y dice, no, manito Ya me empezó a practicar la historia De cómo perdió la vista y todo el asunto Y me acuerdo que antes de irse Me pone la mano así Y me dice Ponce Eres una gran persona Siento unas vibras muy bonitas y positivas De parte de ti Hacia mí y hacia toda la gente Mira, qué bonito sentí Del gran Rigo Tobán Dice, yo no lo conocí así Así, este Yo nada más Tuve el gusto de sacarme una fotografía con él En una de las presentaciones Este, pero dicen que era muy humilde Ya al final Que era muy buena onda Al final pues las drogas Lo transformaron Y desgraciadamente Pues Yo creo que el ser humano Es muy difícil Este, controlar Tanta fama Todo eso Yo creo que es demasiado A veces Si no Pues Caes al error Pero dicen que era una buena persona Sí Yo los recuerdos que tengo con él Fueron buenos recuerdos Lo que sea de cada quien Este Lo sentí muy positivo Y ahorita que acabas de mencionar De fotos Fíjate que es uno de los grandes Que siento en el alma No haberme Tomado el tiempo De tomarme una foto con él Como muchos más Este Hay grandes que Digo Híjole No tengo una foto con él O sea Nunca pasaba por mi mente Que El tiempo se iba a ir tan rápido Y que nos íbamos a quedar Sin estas grandes estrellas Pero volvamos contigo otra vez Entonces Pues ya Ya nos platicaste Qué canción le cantabas A ese público Tan extenso que tenías Y después Cómo te fuiste metiendo A la música O por qué te metiste A la música O aparte Ya me dijiste Que Camilo Sesto Era tu más grande ídolo Y los demás ídolos Que me platicaste Pero cómo llegó la música Pero cómo llegó la música Pues mira Este Había un amigo De 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 motos De estos años Que Se llamaba Ya vino la moda De los grupos Y entre ellos Entre ellos Iniciaron un grupo Y este Y lo recuerdo muy bien Que Para hacer un grupo Para comprar instrumentos Era Ocupabas 5 mil pesos De esos años Era una Era una oportunidad Sí Yo no los tenía Yo para nada Este Mira Con las gallinas Con las gallinas Los pollitos Y la puerquita Como 700 pesos Tenía Y esto era En Guanajuato En Guanajuato Ok Y este Pues no Le digo mamá Fija mamá Que este Pasa esto Dice No Entonces yo no pude Yo no pude Ingresar Al grupo Después ellos Empezaron Pero siempre fui amigo De ellos Y cuando ellos Buscaron Este Quien cantara Pues este No había escuchado Me cantara A mi Entonces Yo me probé Y le digo No pues yo Este Yo Si quieres tanto Me canta el venadito De los felinos De los felinos Y Y no pues Y empezamos Dijo no pues Quédate Dice 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 Ya cuando empezamos A trabajar Cuando empezamos A ganar Dice Tu parte Lo dejamos aquí Hasta que Te emparees Con nosotros Oh wow Y así lo hicimos Dieron la oportunidad De estar así Y ahí fue cuando Empecé con Con el grupo Que bueno Ahora Las composiciones Esas maravillosas Canciones que has hecho Tan preciosas ¿Cuál fue la primera De todas? Gracias Chava Bueno Cuando vine de México Ya empezaba yo A escribir algunas Pero Yo sentí una necesidad De escribir De cantar Ya no a mitad Sino de cantar Algo más original Este Pero La primera canción Que yo compuse aquí Fue Fue Será que aún te quiero Será que aún te quiero Hermosa canción Canta en su pedacito ¿No? Canta en su pedacito Desde que Fue 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 Acá va a cantar Dice Desde que Tu Fuiste El sol Se ocultó La ilusión Existe Solo hay Soledad La Primera caricia El beso Que te di Lo bello De la vida Cuando Te conocí Será que aún te quiero No, pues aviéntatelo También Será que aún te quiero O nunca te he olvidado Todas las noches Sueño Que tú estás a mi lado Será que aún te quiero O nunca te he olvidado Será que aún te quiero Temazo Y de verdad que Yo recuerdo Que estuve en los primeros lugares De popularidad En todo Estados Unidos No sé si para México Logró entrar O no Pero aquí en Estados Unidos Fue un trancasazo ¿Verdad? Pues sí Chavita Desgraciadamente A nosotros En esos años Siempre se nos negó México O sea Eso fue lo que El grupo Tuvo Tuvo negativo Este Cuando ya lo empezaban a tocar Este Recuerdo que Salió en discos R.C. Adicto Y aquí la La disquera Se metió en los problemas Creo que con el Con los impuestos Y Pues fue que desaparece Tuvieron que desaparecer La Disco Suama Y pues También Ahí apagaron Todo Y fue el Fue el principio De que No pudimos Este Trascender En México Este Le batallamos Muchísimo Muchísimo Y Nunca se nos pudo lograr ¿Será que aún te quiero? ¿A quién hiciste esa canción tan preciosa? Ah, no Pues mira Este Son canciones que Como te digo Yo ya Cuando venía De México Ya sentía Deseos De De hacer algo así Y Dígame Que me daba yo cuenta Que Este Que yo no hacía Letra Hacía música O sea Yo Yo notaba que Que se venían Este Ideas Pero musicales Y recuerdo Que yo estaba Que yo estaba Este Trabajando En una Fábrica Y en un Preno Cuando Una Madrevería Cuando empecé Y recién Llegué Y empecé A A A A Componer Las palabras Las palabras Pueden ser así Pero con mi música Con la música Ya tené Y Y Y entonces Pues ahí fue como nació La canción Esta Y luego vino ¿Cuál? Y luego vino Un triste Adiós Y Y Pues de ahí en adelante Vino un triste Adiós Vino Este ¿Hoy se casa con él? Pues Esa vino En el No En el segundo Disco Ya Ese fue El primer Disco Y en el primer Disco Nomás Iba a grabar Mis Cinco Canciones Que yo había compuesto Que era Creo que era ¿Será que un te quiero? Un triste Adiós Una cumbia Que se iba Porque Te admitió Que No 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 Faltaron Otras dos Este Ah Creo que eran Las No Las Comadres También En el siguiente Disco Vamos a regresarnos Con un triste Adiós Esa ¿Quién se le hiciste? Ah Pues ya Cuando me vine Está así Unas de mis noves Por allá De las noviecitas De Mojano Dudada ¿Qué pasó con ella? Pues Pues yo No Pues se casaron Se casaron Sí ¿Qué hizo contigo? Bueno Porque yo me vine Para Estados Unidos Ah Y Aparte Este Siente que Las Las Novesitas Que tenía Siempre Siempre Me decían Que Que Si me casaba Con ella Ya no la seguiría La música ¿Cómo? Que les cantara Que les cantara A ella Y pues no Este Con la que me casé Esa 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 La música Un adiós triste Acá no es un pedacito ¿No? Este Ah Un triste adiós Un triste adiós Perdón Y con los brazos Abierto Y mi corazón También Iré corriendo A buscarte Para adorarte Amar Atrás Apres Y Y Escucha Mi corazón Cada Latido Que da Son Lágrimas De dolor cuando estés lejos de mí no me vayas a olvidar si otro amor llena tu vida niega de poder enterar pero que cruel eres no querías que no querías que se quedara contigo pero tampoco no querías que se quedara con otro dítenlo maná otro temazo ¿cuál de los dos llegó más alto? ¿cuál de los dos fue más grande? la canción te quiero esa canción yo creo que tuvo más más aceptación más concretamente luego el grupo se identificó por ese lado con estos temas te pusiste en los cuernos de la luna andabas en paquetes con los yonics, con los bunkis, con quien fuera tú andabas ahí en paquete ¿cuál recuerdas que fue el evento más grande donde gracias a estas canciones lograste entrar? el evento más grande bueno mira yo tengo un recuerdo muy bonito yo recuerdo que que venimos en una vez en promoción al parque del sol y recuerdo que estaba anhelo, estaba industria si no te acuerdas yo te digo yo fui yo fui uno de los partícipes mira estaba encabezado por los caminantes los muecas el jefe y su grupo los zorros ustedes amor y ritmo anhelo estaba industria del amor y si mal no recuerdo estaba también álvaro torres ese era el elenco y fue la primera vez que se estableció un récord de audiencia para ese tipo de eventos más de 55 mil personas muchísima gente muchísima gente yo creo que ha de ser probablemente el récord de asistencia en la ciudad de Oxnard California y de verdad que pues fue algo hermoso y si pensé que había otro evento aparte de eso no ese evento me acuerdo muy bien que lo tengo muy presente porque ya habíamos terminado el creo que nos vieron el tiempo que nos vieron y estábamos ya quitando las cosas porque en los eventos en los eventos pues se va cortando el tiempo se va cortando pero nosotros tenemos aquí una promoción en Los Ángeles en la partida abuela temprano y después venimos aquí en la tarde pero venimos allá en la tarde y ya se va cortando el tiempo pues ya ni siquiera se fueron cuantas canciones fueron pero ya nos íbamos a bajar y la gente empezó a gritar a gritar otra será que yo te quiero otra y entonces ya no pudieron regresar todos mis compañeros porque ya habían desconectado y me dice me dicen no sé si fue él o alguien me dice oye que hacemos te la vientas solo y fue muy bonito porque a capela la canté con el público me hicieron el favor de cantar con él bueno hoy se casa con él se la hiciste a esa noviecita ¿era la misma? por ahí bueno oyendo la historia pues ligue ahorita dije bueno pues tiene que ser por ahí el asunto entonces ¿y fue a ella? sí fue una de mis covisitas por ahí pero ya no me atreves porque no va a tener la cosa se va a poner celosa bueno este después de esto ¿hay algún momento en que estuviste a punto de tirar la toalla con el grupo cuando empezaron a vivir los tiempos difíciles que se vinieron otras corrientes musicales y que se le puso difícil no solamente para amor y ritmo sino inclusive para los propios grandes llámese bukis yonix este bronco caminantes bondadosos y sin dejar a un lado pues todos los demás clásicos que ya había porque vaya que las tecno bandas vinieron con una fuerza increíble y luego después las bandas y luego también los norteños también se puso muy pesado en un tiempo ¿hubo algún momento que dijiste ya mejor ahí mueren nos vamos o qué pasó? pues mira fue algo bien yo creo que todos coinciden conmigo todos los gruperos este fue algo que nos agarró de sorpresa nunca nunca nadie nos dijo que que por ejemplo cada cada 15 o 20 años había un cambio de de música todo esto ¿no? y yo recuerdo muy bien que la primera vez que nosotros ya fuimos a San José en un salón de San José en la tropical San José, California nosotros entramos por la parte de atrás ya a la hora que nos tocaba y fue una sorpresa para nosotros que cuando entramos mira como si estuvieramos en otro mundo en otro planeta toda la gente con sombreros toda la gente con bandanas y todo ese tipo de cosas no, o sea un partido diferente un partido muy diferente como con nosotros toda la gente que iba de corbata sus trajes sus sacos vestidos de esa forma fue la primera que yo me acuerdo que fue algo bien diferente y luego ya se empezaba que las bandas que las bandas y se nos empezaban a caer las fechas totalmente y se cae el fin de semana se cae se cae se cae y llegó un momento que pusieron tu dinero o sea realmente te causa te causa no sabes que te va pasando crea el problema en el grupo oye pues que está pasando no pero pues que pasa que ya tuve dedicado a eso se te acaba el trabajo no puedes no puedes sostenerte y vienen los problemas con con los con viene el estrés con el grupo y con la gente que trabaja los ingenieros y demás personas que te ayudan si te empieza a acabar o sea en realidad yo digo que yo en ese tiempo no dejé la música la música me dejó a mí yo me acuerdo que en ese tiempo este pues prácticamente todos los grupos se apagaron incluyendo bookies y yo me acuerdo que todos nos poníamos a pensar oye pero como va a ser posible que mi bookies reaccione y justo cuando todos estábamos poniéndonos a pensar pero que pasa o sea ni siquiera bookies está reaccionando a esto y sale el celoso y el celoso como que les dijo a los de las bandas señores el rey aquí está todavía háganse por un lado y mega trancasas y que volvió otra vez a darle nuevamente una leadita al grupero y bueno pues que bueno este platícame ya este como llegó tu esposa cuantos hijos tienes tengo tres tres hijos tengo tres hijos bueno Artemio el de los muertos me enseñó que no hablemos de los hijos primero me dijo no primero hay que hablar de lo principal la esposa y tiene toda la razón porque pues si la esposa no hay hijos no este donde conociste a tu esposa como la conociste a que se dedica a ella mi esposa la conocí en Fresno este ella trabajaba trabajaba en una discoteca con un amigo entonces que era que era amigo del grupo y de hecho nos estaba empezando a representar se llama Adán Adán García él tenía una discoteca y en esa discoteca mi esposa le ayudaba a trabajar con él vendiendo los discos y resulta yo no la conocí pero él me invitó me invitó a Belén a un evento que tenía con un baile que tenía me invitó a él me invitó a él y entonces mi esposa este fue a a trabajar con él para estar en la puerta ganando los los tickets y entonces yo iba con él con Adán me invitó entonces fuimos ahí cuando la conocí y yo pues sí así que a la primera vez te dije no usted es yo de aquí soy y ella o se hizo de la verdad no no mira yo la miré y yo lo que platicé un poco con ella sí pero me quedé no fui para el salón me quedé ahí cerca donde estaba ella y acompañándola y al final la invitó a bailar y nos fuimos a bailar y este ya con él mi teléfono y ahí empezó y empezó y yo creo que sí como decís amor a primera vez así si no lo sentí de que yo si aquí me quedo si aquí me toca aquí me quedo hasta bien y ahí habías hecho cancillos de hinchas oh sí cuál fue la primera volveré por ti yo creo volveré por ti cuando ya nos íbamos a decidimos que nos íbamos a casar este yo fui para México para avisarle en su paz quien iba a regresar y le dediqué esa canción y dice que se le quedó marcada porque en realidad pensaba que a lo mejor no iba a regresar bueno ya te acabas de salvar y ya te acabas de salvar de una buena tunda porque oye pues a la otra le hiciste tres ¿no? o dos dos una dos dos y ahí a muchas entonces ya te salvaste los hijos ¿cuál fue tu primer hijo a qué se dedica alguno está en la música? mi hija la mayor Adriana ella ella es más musiquera más musiquera de la que le gusta más la música le encanta más de hecho cuando hay oportunidad en fiestas este cantamos juntos o así este ella es la que más le gusta es abogada y este y el otro es mi hijo es maestro Cristian él también canta pero no nada más nada más allá en su casa Uriel que es el más chico los tres cantan y los y sí cantan este Uriel que está muy muy agradable también pero pero no no se dedica en eso él Uriel trabaja este en los carros esté poniendo estéreos alarmas este le gusta mucho la tecnología y pero sí se terminó su universidad nada más este nada más le falta este el título un título para de maestro que creo que lo va lo va ha pensado en regresar a agarrarlo para no sabe si si va a ejercer más adelante como maestro va a seguir con este porque le gusta mucho lo que hace sabemos que haces unas bohemias padrísimas y que en ellas ha estado involucrado Ruri Flores de los humildes este Luis Luis Armando Martínez del grupo anhelo platícame cómo nació la relación de amistad tan grande con estos dos personajes pues a Ruri hace muchos años lo conocí en greso después de que se separaron de humildes por otro amigo del ambiente Juan Luna me lo presentó y de ahí empezó la amistad de hecho pues yo siempre le he dicho que es uno de mis ídolos de los de los que yo siempre cantaba las canciones nos encantaba y nos encanta su música gran ser humano verdad un tipazo muy buena persona Ruri no tengo nada que decir de él nada malo solo unas cosas y Luis pues es más bueno que el pan y Luisito no Luisito es un poco coerido para así más vergonzito pero pero muy buena onda sí o sea yo no regañaba en sus inicios porque Juan Manuel era un pues un fenómeno ¿no? llegaba el montorrón de pues el público en general no voy a decir solo chavos porque sería exagerado llegaba todo el mundo y los muchachos se bajaban a convivir con ellas y él se quedaba dentro del autobús o del mes yo le decía bájate carajo no está bien está bien bájate no estoy bien y yo le decía ¿cómo que está bien los chavos para afuera? siempre fue una persona exageradamente tranquila tímida seria y bueno pues me da gusto saber que tienes esa amistad con ellos dos porque son gente muy 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 buena onda este yo siempre he tenido el deseo de que se haga un dueto con Luis y contigo y con Luis lo que pasa que no se notará la diferencia el amor a mí siempre a mí me decían me decían oye cantas cantas igual que el de anhelo y luego a él le decían oye cantas igual que el de amor el ritmo se platicaba entonces este tenemos muchas similitudes las voces y lo bonito que ni uno a otro se tienen coraje o celo por eso ¿verdad? pues yo no yo qué bueno que pueden compararme de repente con él porque pues canta muy bonito entonces este si me compararan con alguien que no me gustara le diría ah caray ese pues no pero no felicito como te digo para él canta muy bonito es una buena persona y yo no para nada tengo celos o algo o sea no para nada qué bueno amor y ritmo regresó cuánto hace que regresó nuevamente amor y ritmo ya hemos regresado antes de la pandemia como dos años o tres años otra vez pero nos paró la pandemia no sí platícame de ese gran evento en que estuviste en la ciudad de México que yo creo que pocas personas logran hacer algo así ¿cómo salió eso? en belleza sí ¿quién te ayudó? ¿cómo se logró algo así tan grande? tiene que tengo un amigo conocí un amigo aquí en Los Ángeles que fue el que Diego Diego tiene su radio en internet la mejor la mejor FM y lo conocí a él y hice una buena mensaje con él es una buena persona también en la gravidad lo presente es una buena persona y entonces le envié mi música ahí y conocimos amigos y luego eso está muy relacionado con México con con esas gentes tiene mucha relación me dijo fíjate que hay una oportunidad si te interesaría el Ixclam claro que sí y fue como nosotros llegamos ahí este claro nunca estuvimos como dicen las grandes estrellas adentro de el Ixclam no fue afuera en el parque o sea fue afuera en el parque un evento abierto y fue de la forma que yo pude estar ahí le agradecí mucho porque yo jamás pensé que algún día estar allí enfrente de bellas artes tocando a Cix para nada a tu tierra también has ido ahora recientemente platícame de tu tierra en Guanajuato Cix hemos seguido en Guanajuato gracias tenemos muy buena aceptación no no en mi pueblo o sea ahí tengo años que no se me ven todos los días cuando voy a estar ahí dicen no pues ya ves que no desprovechas un poco sí precisamente ¿por qué será así? no sé es que como te ven como dicen ya ves que de a Cristo decían es el el hijo del del carpintero entonces yo creo que eso pasa hay mucha gente que me quiere que me quiere ahí en mi pueblito y pues como todo hay mucha gente que es mucha gente que no les cae muy bien a lo mejor pero este pero sí vamos muy seguido a trabajar a lo que es este cerca de León a Duarte a Comanquilla muchos pueblitos a los alrededores vamos este algunos pueblitos de Michoacán pero algunos pueblitos si los he rechazado todavía no me animo ¿por qué? como que me me da miedo la inseguridad y el no conocer los lugares este un poquito retirado como que sí me ha me ha dado un poquito de miedo así ni lo mismo como que no quiere que no quiere ni y por eso es que nos detenemos un poquito de ir a otros eventos que nos han invitado me consta que has logrado cosas muy grandes que tu grupo pues como lo mencioné hace ratito llegaste a estar en bailes majestuosos con quien sea de los grupos grandes porque si nos ponemos a mencionar pues depende de las épocas ¿no? porque ya ves que algunos dicen no pues que los buquis y este Rigo Tobar pioneros del género grupero que cosa más errónea porque son grandes son íconos pero no pioneros porque al decir que buquis y Rigo Tobar son pioneros es faltarle al respeto a gente como los 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 yo digo hay que darle su lugar a cada quien yo por eso siempre cuando colegas dicen no pues Rigo Tobar y los buquis los yonics los caminantes este pioneros del género grupero bronco digo yo no por favor íconos sí grandes sí monstruos también todo lo que le quieran llamar a estas grandes celebridades se lo merecen porque hicieron también cosas grandísimas pero no que digan pioneros porque pioneros ahí si no no creo que sea justo para las personas que mencioné de los que mencioné pues ya después vinieron otro grupo más que fueron los muecas que fueron los zorros que fueron los humildes que fueron los tucas que fueron los potros y ya después de estos vinieron los funkys vinieron los jonex vinieron los bondadosos vinieron los caminantes vino bronco y entonces pues hay que darle su lugarcito a cada quien el rey del trópico la santanera y por eso cuando muchos pues se expresan así por ejemplo que nos hablan de fitolivar nos hablan de los mier pues si grandes agrupaciones no pero lo que acabas de mencionar el rey del trópico pues prácticamente el padre de la música tropical y la santanera de la orquesta de américa entonces pues con mucha de esta gente te voy a trabajar por no decir por con todos no si casi tuve la suerte de poder estar casi en todos los cenarios con ellos y este viente que era para mi cuando yo empecé a ir a estos eventos pues cada uno decía pues si quiere que voy a entrar gratis para verlos si imaginas yo jamás en mi vida ya en México pues jamás para ir a un evento ni a Leo porque no tenía ni carro en que ir ni este entonces este pues venir a Estados Unidos y empezar a meter a esos a esos bailes donde donde estaban todos los donde están todos los grupos que todos admiraron pues disfrutarnos ahí a veces este estrecharle la mano sacarte una foto con ellos este y algunos hacerlos amigos pues ya todo o sea eso es bien bonito o sea ya es la ganancia que tienes este de lo que te gusta de la música de lo que tú has de lo que tú has de tu pasión fíjate pensamos justamente lo mismo porque yo me acuerdo cuando yo soñaba con estar en un escenario yo yo igual que tú yo este mi micrófono era cualquier vara que me encontraba dale me iba al campo pero yo en caminos yo no me ponía a cantarle al trigo las cosas así yo iba caminando y agarraba el palito y yo me me visualizaba me soñaba en un escenario presentando a las grandes estrellas que pues que eran mis ídolos y es lo que yo le digo a la gente cuando me preguntan en veces pues qué significó para ti todo esto oye pues un regalo de Dios imagínate este ver a mis ídolos y luego después de que esos ídolos ya no son mis ídolos son mis amigos son gente que me tiene y les tengo mucho cariño fíjate que yo he estado cometiendo un error en el programa que en veces presento a algunos de los amigos de los grupos y digo uno de mis cantantes favoritos y me puse a reflexionar y dije bueno cómo puedo decir uno de mis cantantes favoritos y todos me encantan como cantan y con todos me leyó maravillosamente bien entonces ya a partir de hoy ya no voy a decir uno de mis cantantes favoritos porque la verdad me encanta a ti te consta con todos me la llevo bien con todos me siento a gusto cierto que con unos tengo un poquito más de relación que con otros pero igual que tú yo también doy gracias gracias a Dios porque pues los sueños que tenía de presentar estas personas y luego después de que estas personas que fueron mis ídolos que fueron gente que admiré mucho y que ahora tengo una amistad con ellos como por ejemplo también ver vamos a hablar de Bunkies de ver que un grupo que no fue pionero del género pero creo que se convirtió en el número uno y que sin dudar de ello pues 25 años después regresa y como diciendo bueno por si había duda que éramos los número uno aquí está esto algo que hasta el mismo Pepe Aguilar dijo oye que bárbaro lo que nos acaba de dejar estos signores o sea si antes eran eventos para 15, 20 mil personas ahora eventos de 70 mil personas y después de tantos años ¿cómo lo vamos a hacer? fíjate que yo le agarré mucha admiración a Pepe Aguilar que haya hablado reconocido y que bonito que gente así tan grande diga oye pues si estos señores son grandes pero mira lo que están haciendo ya los comparan con Rolling Stones los comparan con Matt Adams los comparan con Michael Jackson los comparan con los Beatles los comparan con gente así pues qué bueno ¿no? ¿no? porque a ustedes les estás abriendo otra vez la puerta yo siempre pensé que cuando cuando eso sucedió de que venía que definitivamente no hicieron los conciertos yo les comenté a varias personas esto nos va a ayudar a los grupos porque de esta forma se va a dar mucha juventud se va a dar cuenta de los gruperos y este los que ya estuvieron en esa época pues indudablemente entonces yo creo que sí nos ayudó y nos está ayudando otra vez a llamar la atención a los jóvenes porque uno se queda sorprendido yo me quedo sorprendido cuando voy a los eventos y gente joven muchachos muchachas jóvenes cantan las canciones de amor y el ritmo como si fueran de hoy entonces me admiran mucho y todo eso es gracias a que sus papás lo estuvieron tocando en su casa en sus carros y ellos lo escucharon y entonces de ahí les gustó y lo siguen conservando entonces eso para nosotros pues a mí me llena de alegría y nos sorprende sí nos sorprende fíjate que yo esperaba que el regreso de los bookies fuera algo grande grande pero no a esa magnitud honestamente yo sí esperaba yo dije bueno van a regresar y seguro donde se presenten va a ser sold out va a estar retacado pero yo pensaba en unos convention centers de 15, 20 mil gentes pero cuando dijeron que iban a estar en el primer estadio ese de los ángeles le dije wow le dije lo iban a llenar y a los pocos días ya estaba sold out dije ¿cómo? y luego que se abre otra fecha y también ya está llena dije que bárbaro no cabe duda que estos señores están demostrando su grandeza una vez más lo cual a mí me dio mucho gusto porque pues ya ves que nos tocó trabajar mucho tiempo con los mismos después de la separación y yo miraba que los muchachos eran felices siguiendo su carrera pero se notaba que ellos querían nuevamente ese reencuentro que bueno nos da mucho gusto por el bien de la música por el bien de ellos y por el bien del señor Marcantano también y no lo debían no lo debían porque yo les dije en varias entrevistas es que fue injusto lo que ustedes hicieron le dije ustedes se fueron sin despedirse de avisarnos le dije eso fue injusto no lo deben le decía yo a los muchachos entonces fíjate gracias a dios todos están bien todos están físicamente bien para poder hacerlo o sea y todos viven o sea gracias a dios están todos en este mundo y eso es una gran bendición también porque pues ya pasaron muchos años y gracias a dios de estar todavía entonces es otra es otra cosa más este y gracias a Marco que aceptó porque muchos dicen no pero es que Marco no lo necesita no estamos de acuerdo no lo necesita pero nosotros lo necesitábamos nosotros lo necesitábamos porque al menos yo me tocó ir al primero en Los Ángeles y al último en Oakland y yo te voy a ser sincero este a mí me dio muchísima felicidad ese rencone este más por ellos por el público porque lo vuelvo a repetir nos lo debía sí sí es un regalo para toda la gente y tú nos debes presentarnos a una persona muy especial en tu vida sí hay un muchachito que este sabemos que tiene loco ¿le has hecho canciones a él? no ¿cómo hombre? me estás fallando mira no dejo te tienes que poner a trabajar en la serie de ocasiones ese muchachito porque sabemos que te tiene loco ¿no? sí sí cómo no platícame de él para ahorita traerlo a que lo conozcan mi nietecito Camilo es el único nietecito que tenemos por eso estamos con los sí es el único nietecito que ya tiene cuatro años y este y pues sí nos viene de alegría me viene de alegría porque fíjate que yo mis hijos todos miraron que yo estaba en la música y miraban todo de derecho siempre que me iba a tocar y todo esto ¿no? y me miraban y me tocan en mi casa la guitarra pero pero nadie más que me dije un poco pero que me dije hasta que más pero pero nadie como Camilo que 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 saborea la música y este yo creo que ahí reencarnó mi papá porque ¿a poco? pienso que sí porque le encanta todo le encanta la sal le encanta muchas cosas que a mi papá le gustaban a él le encantan y este y pues sí tiene tiene vaya que ya tiene en su sangre pues los géneros pero yo digo a lo mejor si está en carma y un papá ahí está chiquito ahí está su espíritu porque porque sí sí tiene muchas cosas en común pero me que todo sí 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 me gusta mucho que que haga que le llame la atención a hacer música anoche estábamos ahí estaba yo haciendo una canción ahí en el estudio y dice te puedo ayudar le digo sí es que yo quiero quiero cooperar quiero quiero tomar parte con cuatro años sí le digo pues ahora ¿qué quiere hacer? le digo quita unos audífonos y le digo está el teclado y tú tócale y nomás le empieza a tocar ahí y ya se lo pone y ya dice ¿qué te parece esto? y así moviéndole y le digo está bien ya me entendí me dice qué buena idea y me mira cuando estoy en el estudio y viene conmigo y se pone examen entonces mis hijos también lo vi pero este es diferente este es diferente a ellos no les llamó la atención como le llaman no así no así no así como a Camilo sí me gusta mucho que le guste la música que tenga algo porque a quien no le va a gustar que siga tu herencia lo único que sí quiero yo que tanto le digan mis hijos y ahora el mito pues que se preparen tengan su carrera porque esto de la música o el talento de música o de a veces muy mal pagado y a veces estamos muy monopolizados hay mucha corrupción y este y realmente el talento no es lo suficiente el talento es apenas una parte para empezar a querer abrirte el camino y vivir de eso es muy difícil porque no depende de ti depende de muchísima gente y desgraciadamente hay mucha corrupción ahorita le mencionaste a tu papá le llegaste a hacer algún tema a tu papá en alguna ocasión ¿sí? ¿cuál es ese tema? mira el primero que le hice fue Panchito que a muy de madrugada llegó Panchito que andó de Paraná por la ciudad Agna Puder Panchito no te quiero ver esa fue la primera que le hice y después le hice otra ese ya ya antes de unos años antes de fallecer casi en ese año este le hice una canción que se llama que se llama el guapango de Panchito ese le hice un guapango que dice que ese le hice con su piguela feliz Panchito sale del rancho con la esperanza de allá allá en el pueblo trabajo le gusta cantar rancheras porque es mariachi Panchito también le canta los sones también canta corridos Panchito cantanos una canción Panchito que nos llegue al corazón Panchito cantanos un buen corrido Panchito alegranos con un son esa se la canté se la se la se la canté en un cumpleaños fue mi regalo y no pues lloró le gustó mucho y esa sí esa también la conocí después le compuse a otra cuando falleció pero esa ya ni la hacía cantar pero ¿y a tu mamá? a mi mamá también le compuse una canción pero pero fíjate que esa canción fíjate los composidores yo no sé si le pasará a muchas a veces decepcionamos a la gente si decimos a quién se las compusimos si hubo algo así bueno estamos de acuerdo porque las tres primeras que mencionaste vas a decepcionar ya ves ya empezamos mal no pero no se va a decepcionar porque va a decir bueno a ella le compuso dos y a mí me hizo mucho entonces no hay problema y luego yo me quedé con él y los cheques son míos ¿por qué dices eso? porque mira a veces uno uno puede enfocar el sentimiento el sentimiento hacia el sentimiento lo que tú estás en ese momento queriendo plasmar lo puedes enfocar a donde tú quieras yo esa canción hay una canción que se llama si te pierdo alguna vez y esa canción yo la empecé a hacer para mi mamá y le cambié la letra nada más al final lo que dice si te pierdo alguna vez si te pierdo como ciego sin pastor me quedaré si te pierdo alguna vez si te pierdo hasta de todo yo moriré porque amor como tu amor no hay en el mundo ninguna ninguna una como a ti eres simplemente única gracias por la vida mamá pero yo le cambié la letra gracias por hacerme tan feliz y ya no metí para nada a la mamá ¿por qué? porque la cambié para sonar para sonar con Juan Apareja ¿entonces fue el día tuyo o te dijeron en la compañía? oye mía yo tu mamá sabía que era para ella sí, yo se la dije ah, qué bueno pero cuando lo dije una vez en la radio cuando me preguntaron hubo mucha gente que se decepcionó pues sí puede ser que sí porque a como la cantaste para la mamá era precioso ajá y a como lo cantaste después pues como le quitó un poquito de valor sí, exacto entonces por eso a veces no pudimos decir a quién la compuso porque a veces de repente te llega así como andas como andas sentimentalmente empiezas a escribir y a veces se compone y pues este si a veces te decepcionas a la gente un poquito viéndolo de la manera que lo acabas de poner sí amor y ritmo ¿por qué se llamó amor y ritmo? porque cuando yo llegué a vine a este grupo a ese grupo a Fresno el grupo ya ya estaba integrado yo vine invitado y este el grupo se llamaba sabor y ritmo este y la historia de eso es que en ese año que yo llegué pues ya ver los problemitas tan pequeños andaban se paraban y se peleaban y tocaban en bodas y tocaban todos los sábados en un lugar ahí en Fresno en una iglesia me tocó estar todavía allí casi como un año y ya cuando cuando ellos ya ya no querían estar ya se iban a separar de ese mismo día no, no se quiera a grabar una canción para que este cuantos se lleve un recuerdo a su tierra y entonces grabamos ensayamos y grabé la canción de un triste adiós y luego y luego grabaron el bajista llegó una cumbia de alguien más y grabamos un disco de 45 revoluciones en un lado en el lado estaba mi canción en el otro lado estaba la otra cumbia y la cantaba el otro muchacho lo bajista y la cantaba yo la mía en el lado alto en Fresno y entonces mandaron un disco a las radios porque entonces se mandaban por correo a las radios y empezó y pues ya es que entonces no existía la payola no existía la payola ¿cómo sabes? no, no no existía si no hubiéramos hecho nada ¿en qué pagas? y entonces llegaban a las radios y los directores lo escuchaban y ya no, este sí este no este sí este no y había libertad para los doctores y tocan lo que tú quieras este en este lapso de una hora cuando estás en tu turno y de esa forma pues empezaron a tocar esa canción y empezó a funcionar en el área de San Francisco de Fresno entonces ahí fue donde prendió todo y después ahí estaba la compañía de discos de fama y entonces fue que ya cuando nos escucharon un amigo también nos llevó ahí con ellos pues tal vez nos daba la oportunidad y escucharon el disco el disquito no, pues sí sí, sí sí, sí, sí lo grabamos entonces lo que sucede es que cuando yo íbamos a grabar el primer disco de doce canciones cinco las voy a cantar yo que sin vocaciones las otras siete las van a cantar los otros que cantaban los otros dos cantantes que eran muy tropicales este pero resulta de que al señor Arturo Walker dijo dijo ¿por qué no va a cantar el muchacho las demás canciones no, es que las canta ahora las canta él a ver que las canten no, pues no le gustó y dijo no si no que las canta el muchacho si no hay no hay disco o sea tú yo entonces ahí me tuve que aprender las canciones ahí las cante leyéndolas porque las había oído con ellos pero no las había cantado entonces de esa forma fue que que ahí grabé yo todo el disco y después ahí nació Amor y Rimo y le cambiaron el nombre ahora es Amor y Rimo oye que el encaso tuvo ese señor en su compañía ¿verdad? Tigres del Norte ustedes Humildes Chabela Chabela Agua Prieta Ritmo 7 Ritmo 7 son el encaso ¿no? si muchos 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 de ese tiempo como decían garbanzos de ají si la verdad que si un encaso sensacional